Esta tarde la selección Colombia enfrentará a Irak, primer partido de la tricolor de la doble confrontación en territorio europeo en esta fecha FIFA. Néstor Lorenzo le suma minutos de trabajo a la idea de juego del combinado patrio. Se van consolidando conceptos que hemos trabajado y en lo grupal, tanto los que están como los que no están, saben que va todo bien, todo para adelante y con un objetivo claro que es clasificar al próximo mundial, hacer una buena Copa América y de cara a las eliminatorias que ya se vienen. Luis Díaz regresa a la selección y estará en los dos partidos de preparación en suelo europeo. Trabajé muchísimo más para obviamente hacer lo que más me gusta que jugar al fútbol y poder estar de vuelta acá en la selección. Creo que haré lo que venía haciendo desde el principio, que creo que es mi juego, mi característica. Colombia, jugarán ante Israel a las dos de la tarde en territorio español.